Ha sido un placer, nos vemos la próxima Radio TKM, querido ataque, querido Diego Corón, los estelares, un día perfecto, recibí el Silvio Soldado. Ya no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir, estoy pequeño, brillante, rampa mediante, es tu gloria aterrante, un concurso y vallante. No, ¿sabes de un no? No hay luz que no lo pierden, tan cerca los dos, los dioses resplandecen, oh, es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, Colombia es un pleno cortejo y hechicero, oh, es el día perfecto, todos hablan de eso, cálcer de los sueños, sonriones pequeños, sonriones de adelante en fin. Dicen que está Frank Sinatra en mí, y estás toda divina, subiendo la fuerza, toda exultante, la másco crocante, quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, solo quiero subir, y estoy pequeño, brillante, rampa mediante, es tu gloria aterrante, un concurso y vallante. No, ¿sabes de un no? No hay luz que no lo pierden, tan cerca los dos, los dioses resplandecen, oh, es el día perfecto, nos quitamos lo puesto, con londrinas en pleno cortejo y hechicero, oh, es el día perfecto, todos hablan de eso, cálcer de los sueños, los situaciones pequeños. Señor, me voy произo de Dios. ¡Avante, speedoy! ¡Vamos! Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Con un río así pleno, con un reino hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Cárcel de los sueños, barrión y pequeños hoy Es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Con un río así pleno, con un reino hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Cárcel de los sueños, barrión y pequeños Un placer a la tarde ¡Buenos días! 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 La gente de la red De los sitios de técnica Que de hoy temprano están laburando a la gente de marketing de la radio a Ramón que está del otro lado también que se ha quedado haciendo la cuenta en el aire a Cristian que también está ahí a toda la producción del programa están Monchi y Euge para acompañarlos hasta por lo menos en la cuenta del mediodía después nos vamos a comunicar para decirle quién viene a 5FK, quién va a ver a Charlie y quién va a los Lenions gracias a todos por haber venido a la chica del elevar y lo más importante para los Rebos bienvenido a los Lenions de Clares chau nos vemos el lunes a las 6 de la mañana siguen en el aire de Radio TK chau, cantalo